... ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Hace superado el Comité Federal del Partido Socialista con el respaldo mayoritario a la abstención, el Rey ha comenzado su quinta ronda de consultas. Está ya la definitiva. A finales de semana habrá sesión de investidura de Mariano Rajoy. Eso sí, esta misma tarde un grupo de varones del Partido Socialista han firmado un documento y entre ellos se encuentra el líder del PSOE de Castilla y el Nuestro Danca, un documento en el que piden a la gestora que apueste por una abstención técnica, es decir, de 11 diputados y no por una abstención de todo el grupo del Partido Socialista. Mientras se dilucida esta cuestión, el caso es que hoy, desde Unidos Podemos, Alberto Garzón, que ha pasado por Zarzuela, ha acusado al Partido Socialista de traición histórica. Es la quinta vez que acuden a Zarzuela este año, pero esta vez lo hacen en un ambiente mucho más optimista que las otras ocasiones. Como es habitual, la ronda ha comenzado con los partidos con menos representación, que ven una oportunidad en el desbloqueo político. Cantizar el sistema de pensiones en segundo lugar, para tener un sistema de financiación autonómica justa y, desde luego, para revisar lo que fue la reforma laboral o el sistema de educación. Celebrar unas terceras elecciones en España no responde ni al espíritu de la Constitución ni a la voluntad mayoritaria de los españoles. Hasta algunos que votarán que no a Rajoy, como Nueva Canarias, no descartan acuerdos futuros. No tendríamos problemas en apoyar un presupuesto, lo que pasa es que eso significaría que el presupuesto demuestra un cambio sustancial en las políticas previas. Alberto Garzón ha trasladado al rey su disgusto por la forma en la que se va a salir del atolladero político. Una traición histórica a la gente de nuestro país. Una traición histórica a la gente que se siente izquierda. Felipe VI ha recibido a nueve portavoces en una ronda apremiada por el calendario. Este martes terminará con otros seis. Compromís, Ciudadanos, Podemos, el Partido Socialista y el Partido Popular. Cuando termine, la presidenta del Congreso anunciará la convocatoria del debate de investidura, que se iniciará previsiblemente este miércoles y se celebrará la segunda votación el sábado. Esta ronda la cierra mañana Rajoy, que tras la reunión con el rey, comparecerá ante los medios para hablar sobre la complicada legislatura que tiene por delante. Hoy el candidato del PP ha valorado la abstención socialista y lo ha vuelto a hacer desde la cautela, intentando molestar lo menos posible. Tampoco ha querido avanzar nada sobre el perfil de sus ministros, aunque esa decisión puede dar muchas pistas sobre las intenciones de Rajoy y su predisposición a buscar acuerdos. La pregunta a Mariano Rajoy este lunes era evidente. Presidente, por fin. Presente, expuesto con la abstención del PSOE. Su respuesta después también. Fue una decisión, en mi opinión, muy razonable. Sin entrar en detalles, lo primero que ha hecho es mostrar su comprensión. Me pongo en el lugar del otro. Y por eso, tras leer la resolución socialista, ve posible llegar a acuerdos. Hay cosas que son buenas sobre las que se puede hablar en el futuro y si hay voluntad política podemos tener en nuestro país, en España, un gran futuro. Por lo que es lo mismo, tendrá que ceder. Pocas palabras más le hemos escuchado. Bueno, ya hablaremos. Cuando espera su investidura. Aún no lo sabemos todavía. No sabe si el miércoles o el jueves todavía. No, no, no. Se refiere a Ana Pastor, que también... ¿Tiene ya clara la fecha de investidura? Ha optado por el silencio. Más relajados ya, en el PP, insisten en este mensaje. Es una noticia buena para la democracia. Hoy España se parece más a Europa. La situación política se desbloquea. Creo que eso es importante para España. Para sacar adelante grandes proyectos para nuestro país. Los tiempos son de deshielo, los tiempos son de desbloqueo. Y mientras, vuelven los rumores sobre quién repetirán el gobierno. No me lo planteo, en todas las horas porque no está en mi mano. ¿O quién debutará? ¿Se ve usted como ministro? Pero esa respuesta, de momento, solo Mariano Rajoy la conoce. Hoy estamos donde estamos porque ayer pasó lo que pasó en el Comité Federal del PSOE. Lo último de la resaca de ese comité es la carta firmada por ocho varones socialistas, entre ellos Luis Tudanca, pidiendo a la gestora que solo se abstengan 11 diputados para que gobierne Rajoy. Aunque no fue esa la resolución aprobada ayer, ¿quién sabe si podría ser la solución para evitar el divorcio definitivo entre el PSC y el PSOE? La resolución del Comité Federal no cambia ni un ápice el no del PSC. Nosotros desobedeceremos y estamos dispuestos a aceptar las consecuencias. Un desafío que para algunos puede suponer la ruptura. Si alguien quiere el divorcio, como saben ustedes en España ahora, que lo pida una de las partes, vale. Pero los catalanes no son los únicos que se niegan a abstenerse. Ese mandato es con los votantes que me apoyaron en una lista que decía sí al cambio. Y otros que aún buscan una salida sin romper la disciplina de voto. Eso se puede hacer con una abstención técnica que no perjudicaría a nadie. Basta con que 11 se abstengan, no hay por qué forzar la situación. Algo improbable, según la resolución. Los diputados del Grupo Socialista deberán abstenerse, es literal. Una decisión que debe ser asumida y que debe tener su desarrollo inmediato en la investidura. En Castilla y León también buscan una alternativa a romper la disciplina de voto, después de que la mayoría de los asistentes al comité votaron por la abstención en contra de los acuerdos de la Ejecutiva. Yo estoy convencido de que Luis Tudanca ha defendido la posición de la mayoría de los socialistas de Castilla y León y desde ese punto de vista creo que tiene que estar absolutamente tranquilo. Debate también en las redes sociales, el único espacio en el que ha reaparecido Pedro Sánchez, con un tuit que deja la puerta abierta a la vuelta de algo o de alguien. Seguimos hablando de ese comité federal de ayer en el Partido Socialista, porque cinco de los 17 miembros del PSOE de Castilla y León defendieron el no a Rajoy. Uno de ellos era el de la secretaria de Organización del Partido Socialista en Castilla y León. Ana Sánchez, ¿qué tal? Bienvenida, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, me quiero hacer eco de unas declaraciones suyas. ¿Ayer fue el día más triste en la historia del PSOE? Sí, y para Ana Sánchez sí. Yo desde que milito y ya son unos cuantos años, para mí ayer fue un día muy duro y muy triste. Probablemente los dos últimos comités federales lo han sido, por cómo han transcurrido los mismos y por la decisión que se ha tomado. A mí me gusta ser coherente en política, tener palabra, pero también respetar profundamente los órganos de mi partido. Y ayer un 59% de los miembros del comité federal adoptaron una decisión que no era la mía, que respeto, pero que me entristece profundamente. ¿El PSOE se ha suicidado? Se lo digo porque lo ha dicho también Luis Tudanca. Bueno, yo no creo que el Partido Socialista se haya suicidado. Creo que está en nuestra mano y en manos especialmente de la gestora que dirige el Partido Socialista, tras haber sido derrocado el secretario general, tiene en su mano que el Partido Socialista no se suicide. Es un hecho objetivo que hay una fractura en el PSOE, lo dicen hoy todos los medios de comunicación y tenemos que llamar a las cosas por su nombre. A partir de ahí, en este momento, la dirección del partido tiene una responsabilidad y es, creo, a mi juicio, obrar con inteligencia. Obrar con inteligencia de cara a cómo acatar la decisión que ayer, insisto, el 59% de los miembros del comité federal adoptaron mayoritariamente. Y es, bueno, pues facilitar la investidura de Mariano Rajoy. Soy de las que piensan que es mejor no forzar más la situación, no ahondar más en la brecha y en la ruptura del PSOE y apuesto por que la gestora finalmente adopte esa abstención técnica que permita no forzar más la situación y no nos lleve a una falta mayor de ruptura con la base social a quien representamos los socialistas, nuestros votantes que hoy viven una situación de desconcierto total. ¿No parecía esa la resolución que se votó ayer lunes, en el domingo, en el comité federal? Bueno, yo creo que en el comité federal se nos llamó nominalmente para decidir si estábamos a favor o no de la abstención del grupo parlamentario a Mariano Rajoy. Yo dije no, la mayoría dijo sí y a partir de ahí la dirección política del partido, que en este momento es la gestora, es quien tiene que adoptar la decisión. Yo le pido generosidad e inteligencia a la hora de gestionar todo este proceso. ¿Los nuevos diputados del PSOE de Castilla y León van a respetar la disciplina de voto? Si al final se opta definitivamente por la abstención de todo el grupo parlamentario, ¿todos van a votar por la abstención? Bueno, eso es algo que deben de responder los diputados. Yo, como secretaria de organización del PSOE de Castilla y León, le digo, es obligación mía y lo voy a hacer, pedir respeto para los órganos del partido. Se ha tomado una decisión en el comité federal, eso es incuestionable. A partir de ahí, nuestros estatutos, la propia Constitución española, contemplan el voto en conciencia. Si un diputado cree que es una cuestión de conciencia, yo creo honestamente que lo es, que facilitar el gobierno de la derecha para un socialista es una cuestión de conciencia, para mí lo es. Si alguno de ellos manifestar que para él es una cuestión de conciencia, habríamos de abordar la situación. Pero, como secretaria de organización, les pediré que cumplan los mandatos del comité federal. Para anunciar la entrevista de esta noche, en el tuit oficial del PSOE de Castilla y León, venía a decir que Ana Sánchez nos dejará esta noche clara la postura del PSOE de Castilla y León en el comité federal. ¿Ayer no quedó clara esa postura? Y se lo digo teniendo en cuenta que de los 17 miembros, 5 respaldaron la postura de Luis Tudanca, pero el resto votaron por la extensión. Bueno, yo creo que es suficientemente claro. Yo hablaré con los responsables de comunicación del PSOE que han puesto ese tuit, pero yo creo que la postura quedó suficientemente clara de los representantes en el comité. Por tanto, dentro de esa brecha que hay, también está la del mandato representativo, porque los representantes del comité federal representaron con toda la legitimidad del mundo sus posturas, pero son las posturas mayoritarias del sentir del partido. Le pongo un ejemplo, en mi propia provincia, todas las asambleas celebradas en el PSOE de Zamora, la de la capital, todas las de la comarca de Sanabria, y solo una decena, las de Sallago, las de La Guareña, manifestaron su rechazo a que el PSOE facilite una investidura de Mariano Rajoy. La propia comisión ejecutiva provincial manifestó su no y su rechazo a facilitar. Sin embargo, el secretario provincial, Antonio Plaza, votó abstención. Bien, es su decisión legítima y respetable, pero puede que nos tengamos que cuestionar el mandato representativo. Probablemente esté abierto este melón en el PSOE, esta brecha que parece que existe entre dirigentes y base social del PSOE. Miren, no solo militantes. Yo desde ayer recibo llamadas de alcaldes, de concejales, que son la estructura del PSOE, de que se preguntan qué ha pasado en Palencia. Los dos dirigentes de Palencia votaron abstención, pero las asambleas de Torquemada, de Grijota, la mayoría de venta de baños, en fin, votaron también por el no. En Salamanca, la capital que representa a 400 de 900 militantes que tiene Salamanca, optó por el no, y sus dos representantes en el Comité Federal no. ¿Pueden hacerlo? Sí, es justo. A mí me parece que tenemos que abrir un debate sobre la brecha y la ruptura que se produce en el PSOE. Es un debate ideológica sobre el mandato representativo, sobre la ruptura entre dirigentes y bases y generacional. Porque creo que es un concepto de partido, no una cuestión de edad, pero sí de concepto, de profundizar en medidas de regeneración democrática. Todo esto surge por negarle la voz a la militancia. ¿Dieron entonces la espalda esos dirigentes que apostaron por la extensión a la militancia, a las bases? Yo no lo creo. Yo creo que estaban en su derecho de votar eso. Además, no todos los casos son iguales. A mí me gusta ser honesta. Hay dirigentes que manifestaron su posición con antelación. Cuando Pedro Muñoz, diputado de Ávila, dice, yo le trasladé a Luis Turanca, mi opción por la extensión es verdad. Se lo trasladó hace tiempo. O Juan Luis Gordo, de la provincia de Segovia, llevaba mucho tiempo manifestando eso. Y casa con lo que dicen en su territorio, pues parece que sí en Segovia, pero no parece que sea así en Zamora, o en Salamanca, o en León, o en Palencia. En fin, por eso creo que tenemos que abrir un debate sereno, profundo a partir de ahí. La decisión está tomada y es legítima. Cada uno volverá a sus territorios y dará las explicaciones que crea oportunas a sus militantes. Los que se han mantenido firmes en el no es no a Mariano Rajoy, insisten en que la militancia era partidaria precisamente de esa postura. Pero, ¿hay datos reales? Se lo digo porque hay unas firmas por ahí pendientes de presentar, que se estaban recogiendo a iniciativa de una afiliada del PSOE en Galicia, donde se supone que ya llevaban las firmas necesarias para convocar de forma urgente un congreso, pero ¿qué ha pasado con esas firmas? Bueno, mire, son dos cuestiones distintas. Uno, usted dice, ¿hay datos reales sobre lo que opinaba la militancia? Lamentablemente, la dirección del partido entendió que no había que darle voz a la militancia. Nosotros éramos partidarios de que se le diera y así no habría ninguna duda sobre lo que opinan los militantes. Luis Tudanca lo dice muchas veces. Yo no quiero opinar por lo que piensan los militantes, quiero que hablen los militantes. Ana Sánchez también. A partir de ahí, una vez que se le niega la voz a la militancia, ellos se manifiestan donde pueden, y es en las asambleas. Yo le puedo decir que todos los acuerdos y asambleas que a mí me han llegado, ni una sola adoptaba la abstención como opción. Si la hay, que me lo digan. Si ustedes la conocieran en los medios de comunicación, lo habrían contado. Pero es que todas las que se celebraron optaron por el no. Y ese es el único hecho objetivo que yo sé sobre lo que han trasladado los militantes. Usted me pregunta por las firmas. Pues mire, las firmas son un movimiento espontáneo de la militancia. Yo muchas veces bromeo con Luis Tudanca y le digo, si el aparato nos hubiéramos puesto a coger firmas, no hubiéramos cogido ni la mitad. Detrás de cada firma hay una persona, y hay un anhelo. Estos días hablan mucho de Felipe González. Felipe González, cuando le ha preguntado por qué es el liderazgo, decía, es hacerse cargo de los estados de ánimo. Y yo lo comparto con Felipe González. Conozco el estado de ánimo de la gente que cree en el Partido Socialista y que espero que siga creyendo en el Partido Socialista. Espero que seamos capaces de estar a la altura. Detrás de cada firma hay un estado de ánimo. ¿Qué va a pasar con ellas? Pues mire, no lo sé, lo tienen que decir quienes formen parte de esa recogida de firmas. ¿Se ha tocado el liderazgo del secretario general del PSOE en Castileón de Luis Tudanca después de lo que ha ocurrido en los dos últimos comités federales? Yo creo que no, yo creo que en absoluto. Mire, Luis Tudanca es el primer secretario general del PSOE de Castileón elegido por primarias. ¿Pero ya sabes lo que ha pasado con los dos secretarios generales elegidos por primarias en el PSOE? Sí, creo que quizá alguien debería hacerse esa pregunta en Castileón. Porque al final es el líder con la mayor legitimidad de la historia del partido en Castileón. Una vez que supera unas primarias. Luis Tudanca dio su palabra en un momento y la ha cumplido toda en dos años. Luis Tudanca dijo, renunciaré, síganos las primarias a mescaño en el Congreso y lo hizo. Luis Tudanca dijo, convocaré primarias abiertas y lo hizo. Luis Tudanca dijo, crearé un consejo de alcaldes para escuchar antes de tomar decisiones y lo hizo. Lo preside Carlos Martínez. Luis Tudanca dijo, crearé un portal de transparencia donde se conozca todo lo que hace cada cargo público en Castileón y lo hizo. Luis Tudanca es un líder que tiene palabra. Luis Tudanca es un líder que escucha. Pero mire, le voy a ir a donde usted quiere llegar. Cuando uno decide escuchar a la base social de nuestro partido, a militantes, a alcaldes, a concejales y a votantes, a veces escucha cosas que probablemente no casen con lo que piensan algunos dirigentes. Y quizá ese sea el reto que tiene el Partido Socialista en este momento. Casar hacia dónde vamos, cómo avanzamos. Luis Tudanca, el equipo de Luis Tudanca cree en las medidas de regeneración democrática, en las fórmulas de mayor participación, en las primarias, en la limitación de mandatos, en la consulta, en la militancia. Sí, yo entiendo que hay una parte del partido a la que le cuesta adaptarse a la nueva situación y a la nueva sociedad a la que representamos. Pero el compromiso de Luis Tudanca, es claro, Luis Tudanca está donde quiere estar y con quien quiere estar, al lado de la gente. Pero hay críticos que le reprochan que en vísperas de estos comités federales... No sabía que había críticos de Luis Tudanca en Castilla y León. Bueno, críticos, no sé, que no están muy de acuerdo con la postura que mantiene Luis Tudanca. Bueno, yo creo que hay personas que han optado por la abstención y Luis Tudanca por él no. Son dos posicionamientos políticos respetables que yo respeto. Totalmente, pero le quiero decir que... ¿Eso implica que sean críticos? No lo sé. Que hay alguno que no está de acuerdo en que no se haya convocado previamente a unos órganos más representativos donde se tenía que tomar igual esa decisión. Se convocaron todos en tiempo y forma. Fíjese, mire, estamos hablando de que la competencia en materia de pactos con otras fuerzas políticas para conformar gobiernos del Comité Federal. De hecho, se le ha negado a la militancia en la voz apelando a que era el Comité Federal el competente. No hablábamos de hacer pactos autonómicos y, por tanto, no se convoca el Comité Autonómico. A partir de ahí, ¿cuál es el órgano que se ha de convocar? La Comisión Ejecutiva Autonómica. Se convocó, se evocó, se votó. Se votaron tres puntos muy claros. No a facilitar un gobierno de la derecha, sí a la celebración de un congreso y unas primarias urgentes cuanto antes, con un 90%. Luis Tudanca es leal a lo que escucha en las agrupaciones de nuestro partido y a su Comisión Ejecutiva Autonómica, como no puede ser de otra manera. No sé a qué órgano se refiere o a esos críticos que dice usted que hay que yo no conozco. Bueno, ¿alguno sabrá? Seguramente, siempre hay en el Partido Socialista. Ustedes en el PSOE siempre han presumido de eso, de que hay mucho debate. Bueno, yo es que entiendo que hay diferencia de opiniones o de posturas políticas basadas en argumentos políticos, no en otra serie de cuestiones. Yo estos días oigo cosas que digo, en el momento más duro para el Partido Socialista no puede ser que alguien esté a otra cosa. No me lo creo. No puede ser. ¿A qué otra cosa? A otras cosas que no sean sacar adelante nuestro partido y lo que representamos. Que no sea defender los principios que llevamos representando más de 138 años. No me creo que nadie esté a cuestiones menores. ¿Se está podemizando el PSOE? Bueno, a mí me parece una auténtica ofensa. No sé si lo ha dicho Javier Fernández. He visto luchar a los militantes del PSOE con uñas y dientes en las dos últimas contiendas electorales frente a Podemos. No sabemos qué es Podemos. Ni siquiera sé si son de izquierdas o no. Para mí son populistas. No creo que sean la solución para España. Y me ofende que se diga eso cuando se apela a aquellos que defienden los principios socialistas. Pero fíjese, yo le pregunto, ¿es el SPD un partido podemizado? ¿Consultan a las bases los acuerdos de gobierno a los que llegan? No creo que sean un partido podemizado. Quiero decir, no me gusta esa afirmación. Me parece que hay socialistas. Punto. ¿Y por qué han aplazado tanto este debate? Es decir, este mismo debate que tienen ahora en el Partido Socialista no lo podían haber hecho después de las elecciones de junio. Es decir, hablar a Carzonquita o precisamente esas bases, a esa militancia, decirle o nos abstenemos ante Mariano Rajoy o buscamos un gobierno alternativo con Podemos y con los nacionalistas. Sin ningún género de duda. Porque el señor nos había dicho que con Podemos no se quería. Sin ningún género de duda. Además, le voy a ser muy honesta hasta con mi propia opción personal, que no la he contado hasta la fecha. Creo que no se ha sido honesto y que no se ha hecho un debate honesto. Nosotros celebramos un comité federal en el mes de julio, donde hubo más de 60 palabras y donde todo el mundo dijo no es no con rotundidad. Muchos de los que ayer votaron la abstención. Y eso mandató al secretario general a ir a un debate de investidura y hacer un determinado discurso en base al mandato del comité federal. Si alguien ya pensaba que lo mejor era abstenerse, debería haberlo dicho. De hecho, algunas intervenciones ayer en el comité federal lo asumían. Que no se habían comportado con honestidad. Dicho eso, yo le digo. Después de las elecciones, Ana Sánchez piensa, si Mariano Rajoy consigue 170 escaños con Ciudadanos, deberemos plantearnos la abstención. Yo lo pensaba así, se lo confieso abiertamente. Pero desde entonces hasta hoy han pasado muchas cosas. Y el Partido Popular, y Mariano Rajoy en concreto, no ha hecho nada para ganarse la abstención de los socialistas. No he escuchado que ponga nada encima de la mesa. El Partido Socialista, a mi juicio y lo lamento, va a regalarle la abstención, mientras con todo el respeto del mundo, Mariano Rajoy se fuma un puro. El Partido Popular no ha hecho nada para ganarse la abstención. Y esto es lo que honestamente pienso. ¿Será Mariano Rajoy presidente este fin de semana, con la abstención de todos los diputados socialistas? Tengo la percepción de que Mariano Rajoy, muy a mi pesar, porque siempre he pensado que no es bueno para este país, será presidente con los votos de al menos 11 diputados socialistas. ¿Usted sabe qué va a hacer Pedro Sánchez? ¿Tiene algún dato? Bueno, yo sé que Pedro Sánchez es un hombre coherente, de palabra. Estos días he dicho que Pedro Sánchez es probablemente el único líder de los que estábamos en el Comité Federal con la credibilidad intacta. Y no sé qué va a hacer Pedro Sánchez, pero estoy segura de que será fiel a sus principios y coherente, como siempre ha sido. ¿O sea que votará que no? No lo sé. Tiene que decirlo Pedro Sánchez. Gracias, Ana Sánchez. Al CEDES. Fuerte, gracias, secretaria de Organización del PSOE de Castileón. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues ya saben que en nuestra tertulia llevamos muchos días hablando del tema y seguiremos hablando, como no, de la situación que se vive en el PSOE después de ese Comité Federal de ayer para muchos, histórico. Nos vemos enseguida. Seguimos repasando la actualidad de este lunes, repasando lo que ha dado de sí la crónica política el día después de la votación en el Comité Federal del Partido Socialista, donde se decidió, ya lo saben todos ustedes, la abstención para que en la sesión de investidura de esta semana, todavía no sabemos las fechas concretas, Mariano Rajoy salga investido a la segunda, presidente del Gobierno. Ya saben que este mismo lunes el Rey ha comenzado la ronda de consultas, la definitiva, la quinta en un año. Caray, qué calvario. Bueno, vamos a presentarles a Mr. Tuliano Sergio Castaño. ¿Qué tal? Bienvenido. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Juanma? Luis Mitorres, ¿cómo lo llevas? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, y con la prensa viene como cada noche, Ernesto Escapa. Ernesto, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Hoy creo que empezamos. Pues mira, empezamos con el Norte de Castilla, que titula en su primera que hacienda expedienta en la región a un alto cargo acusado de usar datos contra sus rivales. La Agencia Tributaria de Castilla y León investiga si instigó inspecciones a personas relacionadas con sus empresas y ya ha sido apartado de su servicio informático en Valladolid. Diario de Burgos destaca en su primera la inauguración de la estación depuradora de aguas residuales de última generación por parte de la ministra de Medio Ambiente en funciones, Isabel García Tejerina, con el alcalde y el consejero de Medio Ambiente. El mundo del Correo de Burgos destaca también en su primera una imagen de esa misma inauguración. La EDAR eleva su producción de biogás con un proceso pionero. Y Diario de León titula en su primera que Estado y Junta obligan al Ayuntamiento de León a financiar los 9 millones de euros que le deben. Son las participaciones, las transferencias de estas dos administraciones, Junta y Estado, para afrontar pagos de las obras del Palacio de Congresos, de la rehabilitación de León Oeste y de la reforma de la Plaza del Grano. Si no llega antes de fin de año tendrá que financiarlo el Ayuntamiento. Y el diario ABC destaca en las páginas de Castilla y León que los varones socialistas, en este caso los provinciales, descartan rebelarse contra Tudanca pero le piden un nuevo rumbo. La Gaceta de Salamanca titula en su primera que la Salina, es decir, la Diputación, asume la lista de espera de la ayuda a domicilio de la Junta. Y Diario de Valladolid, El Mundo, Rueda, la denominación de origen Rueda, se consolida como líder en ventas de la comunidad. Es la segunda que más mercado tiene en España, después de Rioja y antes de Rivera del Duero que ocupa la tercera posición. Diario de Soria, Josefa García Cirac, la consejera de Cultura, llama a situar en Soria el epicentro de la micología. La nueva crónica de León, el turismo cierra el mejor mes de septiembre en dos décadas. Diario de Ávila, por último, destaca también en su primera una noticia en relación con el turismo. El turismo local retrocede más de un 10% respecto a 2015, que fue el año teresiano, pero supera al 2014. Gracias Ernesto. Bueno, vamos a empezar con la ronda, con la quinta y la definitiva. Se supone que será la definitiva, ¿no? Mañana ya sabremos por qué hoy ha empezado Felipe VI con los minoritarios. Mañana llegará el turno de Pablo Iglesias, de Javier Fernández, el presidente de la gestora del Partido Socialista, de Albert Rivera de Ciudadanos y de Mariano Rajoy. Y después, pues ya conoceremos cuándo van a ser exactamente los días de la sesión de investidura. Ahora el rey, por fin, puede respirar tranquilo. Bueno, el rey y todos los que iba detrás. Bueno, pues acabamos con 300 días de no tener gobierno en el que posiblemente los indicadores económicos no nos hayan ido tan mal. También yo creo que hay que decirlo, pero bueno, era una situación que también, de alguna manera, es insostenible. Lo que sí deja estos 300 días son muchos pelos en la gatera, y no solo el Partido Socialista, que supongo que hablaremos de ello largo y tendido, sino yo creo que en el conjunto de, en el sistema, en el conjunto de los partidos políticos. No es razonable que la legislación nos lleve a tener 300 días sin gobierno. No es razonable las actitudes de todos, y yo ahí sí que digo, de todos los partidos políticos que han estado más pendientes de sus propios intereses electorales que los intereses de los ciudadanos, y no solo el Partido Socialista. Bueno, está claro que ha sido una irresponsabilidad por parte de todos. Porque al final ha sido el Partido Socialista el que ha sufrido el mayor tergaste, porque han seguido una estrategia completamente errónea. Parece que hubiera sido un guión escrito por Podemos, porque a Podemos es a quien le han salido las cosas como pensaban y prácticamente han dejado al Partido Socialista fuera de juego. El miedo a que Podemos pudiera superar al Partido Socialista ha llevado a actuar a Pedro Sánchez, de forma a veces irracional, porque es difícil comprender cómo, después de perder su oportunidad, era lógico que, después de las elecciones del 20 de diciembre, buscara su opción y tratara de formar un gobierno. Bueno, pero una vez que los números no salían, la opción más lógica y más inteligente habría sido, señores, no es posible esta alternativa, ese gobierno del cambio del que se hablaba, la única alternativa viable es la extensión. Que la extensión no significa el apoyo a un gobierno, ni la gran coalición, ni el tripartito. Simplemente dejar que la fuerza mayoritaria, el partido más votado, gobierne y pasar a una oposición responsable. Pero esto parece ser que no lo ha entendido el Partido Socialista, no lo ha entendido Pedro Sánchez y hemos llegado a esta situación de diez meses sin gobierno. Ernesto, mañana entonces, ya la decisión definitiva. Yo creo que sí, que ya se consuma la ronda y, como decía Sergio, seguramente esa opción era la más razonable, pero claro, para llegar a esa posición habría que haberlo hecho por un camino normal, un camino civilizado y un camino sin los episodios que hemos tenido que vivir en este último mes. Bueno, pues para llegar a donde hemos llegado han tenido que mediar dos comités federales del Partido Socialista muy tumultuosos. El primero ya fue abiertamente la guerra, el 1 de octubre, el de ayer fue algo más tranquilo. Se supone que los ahora oficialistas tenían la situación más controlada y al final se impusieron, ya lo saben, por esa diferenciación. No me acuerdo exactamente, 139, 97, 96. Esa diferencia entre los partidarios de la extensión y los partidarios de mantener el no es no Mariano Rajoy. La última noticia en torno a este asunto es esa carta en la que ocho dirigentes regionales socialistas, entre ellos el secretario general del PSOE en Castilla y León Luis Tudanca, pedían a la gestora no imponer la extensión en bloque, es decir, que se puedan abstener solo 11, los 11 necesarios para que en la segunda sesión de investidura, en la segunda votación haya más si es que no es. Podrían haber puesto también qué 11 tendrían que ser, yo creo que ya es lo que faltaba. O convocan un comité federal para decidir los 11. Claro, pero al final se supone que eso no es lo que se votó ayer y lo que se aprobó ayer en el comité federal. Pues evidentemente, yo es que no sé si hay una especie de carrera loca dentro del propio Partido Socialista para mantener la división en primera plana de los periódicos, yo no sé si ya hasta el próximo Congreso. Ha perdido el rumbo por completo el Partido Socialista, porque ni a nivel ideológico ni a nivel organizativo está sabiendo encauzar la situación y nos estamos viendo, cada día nos encontramos con nuevas sorpresas, y ahora si ayer se ha decidido por parte del comité federal tomar la opción o abstenerse a la investidura de Mariano Rajoy, no es lógico que ahora comiencen a salir voces críticas que digan no, que solo se tengan 11. O sea que no lo vi mucho recorrido esta propuesta. Parece que yo creo que más preocupación tienen en la gestora, imagino, por lo que puedan hacer los catalanes, el Partido Socialista de Cataluña, por lo que pudieran hacer los de Baleares, con la amenaza de Podemos, que está jugando sus cartas Podemos hasta el último minuto, ya acogotando también y mostrando las contradicciones del propio discurso socialista que se han puesto en evidencia, más que por una cuestión de estas que, en fin, vamos a ver qué pasa con los diputados de Castilla y León. Eso es lo que tú, yo creo... Hay nueve diputados representantes de Castilla y León, y se supone que tres, llamémoslos ahora críticos, que estarían en el no, pero ¿creéis que van a ser capaces de romper la disciplina de votos? Al final se opta por la abstención grupal, que es lo que parece, evidentemente. Creo que vamos a ver sorpresas, algunos no se presentarán a la votación. ¿Pero hablas de aquí, de los de Castilla y León? No solo de los de Castilla y León, hablo en general, los de Castilla y León, depende, pero con la división que hay ahora mismo dentro del PSOE de Castilla y León, también podríamos encontrarnos con alguna de estas situaciones, porque han sido tantas veces las que han repetido no es no, no es no, que ahora ir a votar y aceptar la decisión del Comité Federal, les pone una situación complicada, porque yo a Tudanca le he visto las últimas semanas repetir en numerosas ocasiones no es no, no es no, y a Tudanca le han seguido todos los fieles dentro de Castilla y León, y ahora tener que situarse en otra posición les va a resultar complicado, y al que le va a resultar más complicado va a ser a Pedro Sánchez. Vamos a ver qué hace Pedro Sánchez. ¿Acudirá al Congreso el día de la votación o seguirá desaparecido como llevan las últimas semanas? Esa sí que será la gran incógnita y luego ver los fieles a Pedro Sánchez con la reacción que toma. ¿Qué hará a Pedro Sánchez? ¿Pero qué harán los diputados del PSOE de Castilla y León, los más críticos? Bueno, pues buena pregunta. Hoy se han ido pronunciando y de alguna manera, yo creo que en algún caso ya ha dicho que si no queda más remedio, yo acatará la decisión del, creo recordar, de Mar Rominguera, la Zamorana, que estaba en ese grupo. Y faltaría pues Esther Peña y la Valentina. Todos están pidiendo que haya alguna fórmula para que se pudieran matizar esa abstención o que no se tramite. Al final yo creo que la gestora, aunque solo sea por una cuestión de visibilidad hacia afuera, de demostrar fortaleza y control del grupo, yo creo que va a acabar imponiéndolo. Otra cosa es que luego yo no sé el tipo de sanciones, pero las cosas están tan enconadas que hay dos diputados en este momento, que uno además es secretario provincial de Segovia y el otro es Pedro Muñoz de Ávila, que piden abiertamente que, oye, si alguien quiere votar no, que se largue del partido. Sí, sí, sí. O sea que... De todas formas, Juanma, teniendo en cuenta que el Comité Federal ha sido de ayer y que hoy salgan con esta carta cuando se supone que en la propia reunión del Comité Federal deberían haber planteado, que era el órgano que estableció las condiciones, alguna posible modificación de esas condiciones si creían que eso era viable. Lo que no tiene sentido es que al día siguiente manden una carta. Esto no puede ser precisamente una estrategia quizá de los más cercanos a Pedro Sánchez de intentar salvar la cara a Pedro Sánchez, porque haga lo que haga el secretario general del PSOE va a quedar mal, a no ser que se apueste por esta alternativa, por la abstención solo de once, porque él, si decide no ir, se le va a criticar por no ir, si decide abstenerse por cambiar de chaqueta, si decide mantenerse en el no, hombre, alguien que ha sido secretario general y que quizá aspire también a volver a serlo o presentarse a las futuras primarias, pues que no respete las decisiones del órgano más importante entre congresos de su propio partido, no queda muy bien parado. Bueno, yo tengo la sensación de que Pedro Sánchez especialmente ha ido tejiendo una huida hacia adelante desde el mes de diciembre, cerrándose cualquier escapada, o sea, cualquier posibilidad de escapar, aunque sea por una puerta lateral en algún momento, que llegados a este punto ya no es que esté en el laberinto, es que está en un lugar cerrado donde en cualquier momento le queda un casquete y le abre la cabeza. A pesar de todo, no se ha rendido y yo creo que intentará presentarse a las primarias, otra cosa es que le dejen. Pero eso necesitaría que el Congreso, que las primarias fuesen rápidas, que no se alargaran el tiempo. Sí, pero por la actitud que ha tomado, por la actitud que han seguido tomando sus personas más próximas, manteniendo el no es no hasta el último día, yo creo que el objetivo de Pedro Sánchez es continuar en política y presentarse una vez más a las primarias. Y no sería de extrañar que esta estrategia de mantener el tema en el debate tenga que ver con esa historia. Vamos a ver qué pasa con las firmas del alcalde de Jun y ver si eso, porque bueno, pedir el Congreso, pues bien, si lo tendrán que hacer. El Congreso todavía piensa que tiene el apoyo de los militantes, porque es lo que puso el otro día en Twitter, según... Y fuerza. Llegará el momento en el que los militantes se hagan con el control del partido. Y él está esperando ese día en el que tenga lugar la votación y ver si... Antes os preguntaba por lo que creéis que van a hacer los diputados del PSOE de Castilla y León, los representantes de nuestra comunidad en el Congreso de los Diputados, pero claro, os tengo que preguntar por la situación que se vive en el Partido Socialista de Castilla y León después de lo que se vivía ayer en ese comité federal, se lo recuerdo. Y antes lo hablábamos también con la secretaria de Organización, con Ana Sánchez, ¿no? 17 representantes de Castilla y León, 5 votaron lo que proponía el secretario general Luis Tudanca, 12 votaron contra lo que proponía el secretario general Luis Tudanca, es decir, que eran partidarios de la abstención. Ana Sánchez nos decía que algunos de ellos incluso votaban en contra de lo que se había decidido en sus propios partidos, en la provincia, en las asambleas y demás. Decían los compañeros del periódico ABC en esa información, aunque nos leía Ernesto Escapa, que los balones descartan rebelarse contra Tudanca, pero le piden un nuevo rumbo. De un nuevo rumbo tampoco sé muy bien a qué se pueden llegar a referir, pero ¿creéis que ha surgido, llamémoslo así, una nueva estrella en el Partido Socialista? Y hablo de Carlos Martínez, el alcalde de Soria, que ayer fue protagonista en ese comité federal. Es que Carlos nos tiene tan acostumbrados a un pasito para adelante y un pasito para atrás que no sabes exactamente. Ayer sí parece que, de alguna manera, se eligió en portavoz de esos críticos y hoy ha matizado y a él mismo le ha quitado importancia. Recuerdo que ya se habló de Carlos Martínez hace meses, antes incluso de que Tudanca se hiciera con la Secretaría General, y tengo la sensación de que él se dejó querer. Carlos ha estado con Carmen Chacón, Carlos en la pelea Villarrubia, Tudanca, aunque le ascriben más al área de Villarrubia, pero él quiso estar un poco en tierra de nadie. Yo no sé si ha nacido una estrella, lo que sí tengo la sensación es que se reproduce el debate en Castilla y León, en Pequeñito, el debate nacional, porque Luis Tudanca dice estar convencido de tener el apoyo de los militantes y que si vamos a primarias volvería a ganar, frente a, se supone, los siete varones, que son siete provincias, las que están, digamos, enfrente. Aunque yo creo que con matices en eso. Tudanca era el hombre de Pedro Sánchez en Castilla y León y el objetivo de Tudanca cuando llegó era coser todas las situaciones que se habían roto en el Partido Socialista. Creo que no lo ha conseguido, después de dos años no ha llegado a acaparar las parcelas de poder suficientes como para que todo el partido a nivel regional respete la opinión de su secretario general y lo hemos visto ayer como ha sido un grupo muy minoritario el que ha seguido la postura adoptada por el secretario general y la mayoría ha seguido al lado de, que podemos decir, que lideraba Carlos Martínez y han dejado al partido en la región en una situación bastante complicada que, viendo la dimensión nacional, pues parece que lo eclipsa un poco, pero habrá que analizarla también de forma detenida. De todas formas, Juanma, perdona, sería más fácil y más aconsejable que ante una situación como esta, la desautorización del secretario general por parte de los secretarios provinciales ante el Comité Federal, la actuación fuera, primero, la dimisión del propio secretario regional, que se ve desautorizado, y no el intento de dinamitar la ejecutividad desde dentro, que eso tiene ya varios precedentes que lo hacen absolutamente insoportable. Yo creo que eso está completamente descartado. Yo creo que cuando hablan de un nuevo rumbo, vamos, yo creo que el ámbito crítico, por decirlo de alguna manera, en Castilla y León, en quien tiene los ojos puestos más que en Luis Tudanca, que de alguna manera ha ejercido de secretario de organización de Pedro Sánchez en este último mes, yo a veces no tenía muy claro dónde estaba Luena y dónde estaba... Curiosamente, a Óscar Sánchez, a Óscar López, perdón, cuando fue secretario de organización, se le tuvo que dimitir de la secretaría general, y Luena es verdad que es una provincia nada más, pero Luena ahí sigue, de secretario de La Rioja. De La Rioja, sí. Pero yo creo que a quien tienen puesto el ojo es a Ana Sánchez, a la secretaria de organización. Yo creo que las críticas y el malestar que puede haber en los dirigentes, en los dirigentes, digo, provinciales, están más focalizadas en la gestión de Ana Sánchez que en la propia, dentro de que, bueno, todo lo que ha ocurrido en las últimas semanas respecto al debate nacional también ha influido, pero el malestar yo creo que venía de antes y está focalizado, y al menos lo que yo he podido pergeñar esta mañana estaba focalizado en Ana Sánchez. De todas formas, lo mejor que podría pasarle al Partido Socialista ahora mismo es que se cree el gobierno, que se tranquilicen las cosas y empiecen a reestructurar toda la organización del partido y a buscar nuevos líderes e iniciar un nuevo rumbo, como decían aquí en Castilla y León, porque la situación actual va de mal en peor y cada día se producen nuevos escándalos y esto puede terminar deshaciendo el partido. Y el caso es que a todo esto, ya saben, que la frase preferida de Mariano Rajoy va a seguir siendo esa de el que resiste gana, ha vuelto a resistir y parece que es el que va a volver a ganar. Bueno, sí, cuando peor, podríamos decir, en el peor escenario posible. Porque en la sesión de investidura de Pedro Sánchez en marzo, pues eso, porque Podemos le salvó la vida, pero... Pero volvemos a lo mismo y a lo que yo venía, como inicié mi intervención, es que llegamos a este punto porque nadie se ha ocupado de los intereses del país. Podemos, por un cálculo de un supuesto sorpaso, evitó que Pedro Sánchez sea presidente. El propio Rajoy no tenía ningún interés en alcanzar unas mayorías suficientes ni en diciembre ni después de diciembre, no nos engañemos. Y ahora el PSOE pensaba que podía perfectamente entregar 150 diputados a Rajoy si con ellos se quitaba 30 o 40 de Podemos. Y yo creo que esos cálculos pequeños, esa táctica, lo que ha hecho ha sido que la estrategia pues les haya salido como les haya salido. Ha sido un juego estratégico durante 10 meses. Cada partido ha ido moviendo sus fichas y es cierto que Rajoy se ha mantenido en un segundo plano dejando que los otros se pelearan y se terminaran matando entre ellos. Al final, la situación de Rajoy le ha permitido llegar sin desgaste al final y en este fin de semana veremos cómo se le elige una vez más como presidente. Él estaba seguro, él era presidente en funciones, toda su estructura del partido se mantenía tranquila porque todos sus altos cargos seguían en sus funciones y lo único que estaba era esperando para renovar esta situación. Bueno, pues mañana Mariano Rajoy irá hasta la zarzuela a esa nueva recepción con el rey Felipe VI y después conoceremos en rueda de prensa cuáles son sus planes en ese discurso de investidura donde intentará convencer a alguien de la oposición o al menos que en el Partido Socialista pues en fin, no estén todavía un poco más enervados por esa abstención que tanto ha adelgarrado al partido. Gracias, Sergio. Gracias, Sergio. Muchas gracias. Luis, nos vemos. Gracias. A vosotros. Feliz semana, Ernesto. Aquí te espero mañana, ¿vale? Hasta mañana. Hasta mañana. Vamos a hablarles de cine, cómo no, porque la 61ª edición de la Semana Internacional de Cine, la Semince, ofrece un amplio menú de títulos y de reconocimientos. Este lunes, por ejemplo, tenía lugar la primera gala dedicada al cine de Castileón en la Semince y con un invitado de estrella, el cineasta baisoletano Francisco Regueiro, que ha recogido la espiga de honor por su trayectoria. Regueiro, además de dibujante y pintor, también firmó como director diez películas. Una de ellas, Padre Nuestro, se ha proyectado después de esta bala. Que, siendo el único director de cine de una cierta importancia, pues nunca se acordaran de mí, o sea, como desmemoriada, dijéramos. La Semince, para mí, ha sido un tanto desmemoriada, ¿no? Menos mal que lo ha corregido al final. No sueltan la mochila, aunque aquí no van a hacer deberes. Saben que vienen al cine y están impacientes por entrar a un auditorio tan grande. Porque es una sala donde también se hacen conciertos, teatros. Han visto muchas películas con sus padres. Algunas de miedo y otras de aventuras. De Disney, para niños o las que sean famosas. Lo especial de esta excursión es que van a ver una que lo tiene muy difícil para proyectarse en los cines convencionales. Además, es francesa. Voy a una clase en francés todos los martes. Ellos así también ven que hay más que Disney, hay otros aspectos, otros idiomas. Estás con tus amigos y es mucho mejor. Se ponen eufóricos y en cuanto empieza la película ya es otro mundo diferente. Se apaga la luz y se acaban los gritos. Tengo hambre. Igual que la música, esta historia de animación francesa también amansa a las fieras. Para pequeños y para grandes, cine, mucho cine, toda esta semana en la Seminci, en Valladolid. Gracias amigos. Nos vemos mañana. Ya saben que desde las 7 y media Pilar Ruiz les contará cómo se despierta este martes Castilla y León. Que descansen. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!